Amigos, FUTCHAMPION, recompensas y recompensas también de Division Rival Hay un equipazo en base a la ganancia que uno puede llegar a representar con monedas Ni hablemos de Mbappé Yves que está entre 900 y 1 millón También está Laka, Inmobile y Cardi arriba de la 100k Y está Hult con 300 mil monedas Tengo al Team Papa a quienes le pido máximo aguante Síganlos en Twitter porque suelen hacer mucho directo en Twitch También tienen sus canales en Twitch o sus canales Para que le den el máximo aguante porque son parte del Team Papusa ¿Qué les parece si arrancamos? Estamos en la cuenta de Nico, Velasco, 45 mil ricas monedas, player pick y demás Estoy debutando en esto A ver qué le sale Bueno, yo elegiría Sandwitzer Pero me acaba de decir que el elija Opina Por lo cual se lo elijo Y a ver el segundo player pick que es lo que nos sale Opina por un lado que venga una bomba, un Laka, alguno arriba Acá estaría lindo meter un lindo I En serio ya No camina No panelea No panelea Vizca Panel A ver, un panel de 50k podría ser MD Paché Ni siquiera A ver quién lo acompaña al francesito A ver, a ver, a ver Si no le paqueo a alguien en el próximo sobre Vela me va a insultar fuerte A ver caminante acá por favor La que lo parió La que lo parió Panel 50k por arriba No, japonés 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 Velita Te pido mil A ver, recompensa de Johnny Johnny Bostero Oro uno también Lo importante acá es paquear uno que camine Vamos con el primero Te lo pido por favor De los buenos Vamos a elegir a Gin ¿Tiene pinta de buen revulsivo? Sí, y a ver en el próximo Hay muchos buenos esta semana Y Sport A ver Bueno Bueno No lo sé No lo sé Me dieron libertad de elegir La verdad que En cuanto a rendimiento Esta carta la quiero probar Pero por media Solamente por media Vamos a elegir Al austriaco ¿Qué tenemos? Un sobre ¿Qué sos? Oh my god Son de 100 Todos jugadores de oro Todos especiales Recuerden que el tuit de Johnny Lo tienen en la descripción Camina Paneliz Pero no camina L ¿Qué le dé? Te pido mil Johnny Bueno Bueno al menos Si me tengo que bancar Una mierda Absoluta Para que acá Metamos Una bomba De 300 mil Para arriba Todo bien A ver A ver A ver Dale que los pibes necesitan moneda No se agorra Ya Camina 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 Lo vimos Lo vimos A ver Dale Va MP Me quiero morir Me quiero morir Hay tanto caminante Ojalá que venga un if 84 83 Dejate de joder Algún if copado acá De 50 para arriba Que ganas De paquearla Y de festejar El amigo Voltock Un histórico Sus datos Lo tienen en la descripción Me dijo Opción 2 De Division Rivals Clasificación 1 Ha metido Un auténtico crack Food Champion Para adentro También Los datos de Fer Lo tienen en la descripción Gracias por dejarme abrir Tus recompensas A ver Por qué Vamos Primer laca Primer laca objetivo Lo elijo A laca Laca para adentro Venimos bien Quiero terminar mejor Un Hulk Sería Leak rico Medio 86 Ya con Con laca Estamos bien 1 de 50 2 de 100 Y un Megapack Vamos con el Megapack Porque si mete una bomba En el Megapack A los demás A los demás Llego engarrotado En panel Dale No seas rata Panel Dale Muy bien Muy bien Dicen que vale Medio 85 No camina Parece que estaba Gelly Ay panel Puede ser fuerte El amague De Neuer Que nos comimos Vos Yo Y tu mamá A ver el primero Yo confío que camina Alemán MC No 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 Che Quiero tocar la corneta Quiero festejar un millón No camina De verdad No camina En serio No camina De verdad En serio 2,5 de 83 en 2 sobres de 100 Kevincito ha metido un Elite 3 Muy bien, muy bien A ver Kevincito, que la suerte te acompañe Sos serie A, un inmóvil y no vendría mal Pero por ahora no Vamos a elegir la tercera, no sé por qué Sentí que tenía que ir por ahí a ver estas opciones Te lo pido por favor A ver EA, sorprendeme Mandala al arco, a guardar A ver, no Sos una rata, inmunda Sobre de 100, vamos Kevin Te lo pido por favor Facha, a ver, a ver Camina, camina, camina Cuando camina, te engarrotaste Camina e IF Alemán No me hagas enojar Triple IF, bueno, bueno, bueno Triple IF, triple IF Martial, bueno, bueno Bueno, bueno Soñemos con Emma Soñamos como soñamos De terror en el mundial Quiero El EMBA El EMBA No camina No camina, chicos No camina No camina No camina, no camina Estuani El Yoruba Mucho huevo Pero poca media Vamos con Lucito Crack Twitchero Viejo y no más Elegimos la opción 2 de Division Rival de Lucio También los datos de su canal de Twitch lo tienen en la descripción Oro 1 Bien Recibe esto Muy bien Uno de los ricos De los ricos Bueno, bien Vino uno de los ricos Me dio 88 Yo imagino Que lo va a elegir Si me ponía uno de los otros tres Te juro Que no se lo elegía Por ahora el mejor en cuanto a media Y qué lindo sería acá Un Mbappé Qué lindo que sería No Che Sea que eres monico No te lo pido Por favor No seas Gorra No viene ni paneles Farfán La foquita Ah, 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 ah Quedaron los woods Qué lindo sería una bomba Por favor Che no te cuesta nada Gorrero 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 Brasilero panel DC Era obvio Era obvio que en una vuelta Truco, 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 truco No camina No camina Panilea Lo que puedo decir Cuánto valdrá No lo sé Arrancamos muy bien con un 88 Recuerden que las datos de Lucio Lo tiene en la descripción Y quiero un tema Te lo pido Por favor Hijo de puta Hijo de puta Dos veces mismo En serio Te juro que no estoy Repetiendo el título Estamos en la cuenta de Yago Un crack Uno de los mejores jugadores de Argentina Quiere un Mbappé Ya metimos un medio 88 Pero necesitamos Al que en el Mundial nos bailó Bueno, no En esta te la debo Y Sport Una tiene que ser Mbappé Te lo pido, por favor Los pibes estuvieron jugando 30 partidos Vamos por acá Con Forrest Me dijo Elegí a Forrest Gump Y lo elegí Y vamos con la última elección Te lo pido, por favor Si nos haces ese Al amor acá Sí Nos hiciste el amor En los tres player pick No se hace eso Te lo pido, por favor Un Elite 3 No me hagas calentar Y es Ford Mándame algo De 50k No es esto lo que queremos Que abro primero Antes hice este y este Ahora voy a hacer al revés Y desear que camina Pero no me ilusiono No me ilusiono Porque puede ser una mierda Alemán No te digo No te digo que puede ser una mierda En los dos veces Me tocó Jaguedes Basura inmunda Paco Los datos de Yago Quien la rompe mal jugando Lo tienen en la descripción No camina chicos Y estoy re caliente Que no camine No camina No camina Cuadradito Yago Recompensas De Division Rival Podría elegir las 44k Teniendo todo esto Que tengo encima En la espalda ya Pero voy a elegir esto Porque siempre hay que confiar E ir con los sueños Voy a sentir mucha culpa Si llego a patear Una bomba acá Y no en los otros Para los que dicen Nada pero no son tus sobres Juro Que quiero que les salgan Más cosas a ellos Que en estos dos sobres Vamos con el Mega Pack Amigos Rompen el botón de like Y suscribirse Si quieren que abra Sus recompensas Díganme Contáctenme Que estoy buscando gente Panel Bien Brasilero DFC No está bien Esto si no está bien Último sobre de 50k Que rico sería un it Que rico sería un caminante Timpapa Estoy buscando nuevos integrantes Veremos que nos toca Veremos que nos toca Caminará O no caminará No camina No camina Que valga 50k O el de 0 Porque es panel No lo vale chicos No lo vale No lo vale No lo vale No lo vale Como me replanteo Seguir jugando Tanto tiempo Para esto No lo vale 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 No lo vale